Y en torno a la reciente aprobación de la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el bloque opositor en el Senado considera que esta reforma atenta contra la misma constitución política, contra los tratados internacionales y además contra la economía de las familias. Por otra parte, también implica que México retroceda varias décadas en su desarrollo. Tras calificar la reforma a la ley de la industria eléctrica como un retroceso para el país, la senadora coahuilense por el PRI Verónica Martínez consideró que la propuesta es mucha ideología, poco diagnóstico y nada de soluciones, por lo que adelantó que los legisladores de oposición presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el martes pasado que la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó dicha reforma, con un balance de 68 votos a favor, 58 en contra y cero abstenciones. La legisladora coahuilense recalcó que el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, enviada por el Ejecutivo Federal con carácter de preferente, se aprobó en Fast Track y agregó que aunque el bloque opositor está de acuerdo con garantizar la autosuficiencia energética, mejorar el servicio y bajar los costos, la realidad es muy diferente, pues la reforma no lo logra. La senadora dijo que lo ideal habría sido realizar un parlamento abierto para escuchar a los diferentes sectores y especialistas, para enriquecer y llegar a acuerdos por el bien de México, pero lamentó que no se tomara en cuenta ninguna propuesta de la oposición, por lo que la minuta pasó literalmente sin moverle una coma. Dijo que el dictamen promueve un monopolio energético que termina por generar más apagones, energía más cara y contaminante, además de que se violan tratados internacionales de los que México forma parte, como el renovado Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En torno a este último asunto, el gobierno de Estados Unidos pidió a México mayor transparencia a los inversores privados del sector energético, luego de la aprobación de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Lo anterior fue detallado en conferencia de prensa por John Pekowski, subsecretario de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, quien afirmó que se respeta la soberanía de México en este tema. El funcionario reiteró que cuando se trata de energía, ambas naciones tienen economías muy conectadas, además de que la iniciativa privada ha mostrado interminables preocupaciones. Sin embargo, reiteró que Estados Unidos respeta el proceso que México lleva a cabo. Con información de agencias, Tele Zócalo.